Hola, yo soy Fabiola La Ferca Hola, yo soy Valentina Sciari Hola, yo soy Kevin El Calvo Hola, yo soy Valentichy Como están viendo en el título del video haremos malteadas de vainilla Bueno, los ingredientes son hielo, saborizante de vainilla, leche, licuadora y vasos Y bueno, en una licuadora le diremos un vaso de leche Tres Mami, y ahora dos cucharadotas de esta Y ahora al licuarlo como batelo María Carlota negra Ay, no Va subiendo Es el uno Sí No 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 Y ahora Aca ¿Favela lo echará aquí? Oye, qué lindo, amigos Qué lindo ¿Verdad?! Aquí? Todo esto Dinos cómo está ¿Estás bien? Ahora nosotros vamos a hacer videos Mira, esto lo guardaremos para que O las personas nos digan Esto fue todo Nos vemos en el otro video ¡Chao!